Hoy llega la inauguración de la temporada de luciérnagas 2022. Primero quiero compartirles el mensaje de la licenciada Lorena Cuellar Cisneros. Dile a los avistamientos, a los presidentes involucrados, que siempre estaré apoyando para que la temporada de luciérnagas cada vez sea mejor y cada vez exista una mayor preservación de nuestros bosques. Este año trabajarán 25 centros de avistamientos, autorizados a su 100%. Sean todos bienvenidos a Nanacamilpa, que es reconocido a nivel nacional e internacional por el Santuario de la Luciérnagas. Esperamos más de 100 mil ciudadanos con una derrama económica de más de 50 millones de pesos. ¿Por qué se involucró la Secretaría de Cultura de esta manera tan contundente en este año? Nanacamilpa es un centro cultural natural en el estado. En esta ocasión ofrecemos durante toda la temporada de luciérnagas eventos culturales en la cabecera municipal y en las comunidades. Esto es importante porque a veces los turistas no encuentran, más allá de los avistamientos nocturnos, otras ofertas culturales. Esperamos que este avistamiento 2022 sea un avistamiento bonito para todas y para todos los ciudadanos que nos van a visitar. Tlaxcala brilla a partir de hoy hasta el 14 de agosto. Los esperamos a todos, a nuestros paisanos, a los turistas nacionales e internacionales, para que vean esta maravilla que solo Tlaxcala tiene. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.